¡Buenos días, familia! Hoy es viernes 19 de abril de un maravilloso día. Estás en Desocupa News y, cómo no, sorbito de café para empezar las noticias, no las que cuentan en televisión, sino las de verdad, las que tú y yo sabemos. ¡Sorbito! ¡Ah, qué maravilla! Bueno, primero de todo, a ver chicos, chicas, chiques, como sabéis, siguen hablando de lo de lavapiés y todo esto. Ayer me contactaron dos, porque yo tengo infiltrados en este tipo de programas. Uno de Antena 3, Espejo Público, uno de los que trabaja en producción, y luego un policía colaborador. Y nada, me llamaron para decirme, Dani, felicidades por el trabajo, porque todo el mundo sabe que si la empresa Desocupa no hubiera aparecido por lavapiés, esos desgraciados seguirían dentro. Pero, y lo que os voy a decir, os lo voy a decir con mucho cariño. Por nosotros no os preocupéis, porque mira, aunque ellos nos atacan, vamos a analizar quién nos ataca. El perfil de esos seres inertes que cobran 1.500 euros por estar sentados en una poltrona, haciendo de mamporreros a unos presentadores que la mayoría, porque hay alguno que se salva, son cuatro cazurros y cazurras, moluscos y crustáceos, que viven desde el odio, desde la maldad, desde la rabia, desde la envidia, porque, claro, entenderlo, tenéis que comprenderlo. Nosotros, una empresa privada, de chicos, encima, guapos, muy guapos, somos todos muy guapos, hay que decirlo, chicos grandes, guapos y fuertes, que ayudamos a la gente, que ahora mismo, desde hace ya muchos años, no podemos ir por la calle. Pero no como Pedrito, o como la Choni, o como la Charo, sino que a nosotros nos paran, nos piden fotos, nos felicitan, nos regalan cosas. La misma policía, o sea, nuestro mundo es feliz y maravilloso, es como el mundo de Barbie y Ken. Y estos señores viven en Mordok. Son orcos, orquitos, gente vacía. No os preocupéis, nosotros estos días hemos vuelto a recibir baños de cariño, de popularidad, no os preocupéis, en serio, que a mí se metan conmigo en la televisión, es una puta maravilla. ¿Por qué? Porque las televisiones no las ve nadie. Y las redes sociales están, obviamente, que arden. Así que os lo digo con mucho cariño, por nosotros no os preocupéis. Todo el mundo sabe lo que ha pasado en la papiés. Y volverá a suceder, porque seguimos ayudando a la gente. Por cierto, todos estos medios que salieron escaldados cuando yo les dije darle me gusta a la publicación al acabar, os invito a todos, y vais a ver cómo esto no sale en ninguna televisión, si de tanta actualidad queréis hablar, veniros esta semana a Valencia. Hemos acabado la reforma de la mujer, a la cual también desocupamos gratis su casa, en Castellaro Liberal. Y cuando veáis la reforma gratis que le hemos hecho, con gente que para mí son héroes de verdad, Javier, el coordinador, todo mi respeto, todo mi cariño y el resto de empresas, ¿por qué no os venís a Castellaro Liberal a ver la maravilla que hemos hecho? Porque eso no os interesa. Pero no pasa nada. Mira. Champán. ¿Queréis que os envíe champán? Así que, por favor, disfrutar del día, por cierto, a estos medios. Decirles que hoy también voy a tener un día terrible. He quedado esta mañana con dos promotores. Vamos a firmar cuatro edificios. Cuatro edificios ocupados. Tenemos otra promoción. Los números se están desbordando. Atentos todos. Ahora solo el titular. Debido a la explosión de trabajo que tengo, que ya no llegamos. Y no esperaba decir esto nunca. Ahora mismo desocupa. No llega a dar servicio a todo el trabajo que tiene. Con lo cual, la semana que viene, volvemos a anunciar la venta de franquicias. Si quieres ganar mucho dinero, ponte en contacto conmigo. Os explicaremos las condiciones y las zonas que se venden. Por otro lado, ¿cómo sigue España? ¿Y el mundo? Hecha una puta mierda. Ayer leía un titular escabroso donde un marroquí, una niña de cuatro años, en tres ciudades, la policía, que es la que me pasa la información, me ha dicho que hay incluso agentes de policía que están pidiendo excedencias ante la impotencia de no verse capaz de ayudar al ciudadano. Ojo lo que os estoy diciendo. Policías vocacionales que se ven superados y están ya planteándose dejar el trabajo que aman. Señores, nos vamos al carajo. Y muy importante, Pepe Lomas, no me olvido de ti, y la semana que viene bombazo. Miles y miles de españoles vendrán a Madrid a mi manifestación no politizada. Saldremos a las calles pacíficamente, gritaremos libertad y amnistía para Pepe Lomas. Y obviamente, esa cuadrilla, esa banda putrefacta de medios que os dedicáis a meteros conmigo y no sé por qué. Así, que os llevo jodiendo nueve años. Que tengáis un bonito día. Susana Griso, un beso. ¿Cómo llevas el emoal? Esta semana te ha picado, ¿eh? Te ha picado que yo lo sé. Cuídate, que tienes más años que el sol ya. Venga. Y vier. Y vier.